Habla de un retorno de Kalai Hace de entrevistas a Kalai Al lanzamiento de este álbum que... Que todo esto que estamos yendo a hacer Lo hacemos con mucho cariño para ustedes Ay señor Kalai, cuénteme ¿Cómo haces? Y volviendo a la música después de Album, hay covers, pero también hay... Que me estoy volviendo loco por ti Que tu mirada se ha apodegado de mi Pues no puedo olvidarte en un solo momento Te recuerdo en el Ferrari siempre sonriendo Que me ha figurado tu sonrisa en mi mente Y eso me pasa en mi vida muy de repente Y como me encanta verte siempre sonreír Y esforzándome, escuchándome tan atentamente Tal vez sea tonto decir que te quiero Pero te juro esto si es verdadero ¿Cómo llamarla esta clase de sentimientos? Si solo quiero estar contigo que me importa el tiempo Tengo unos recuerdos para sobrevivir Y cuando decidas regresar con ese infeliz Porque nunca dices nada que sientes por mi Quiero pensar que eres para mi Loco por verla, loco por tenerla Loco por pensarla, loco por amarla Estoy seguro que si logro conquistarla Y estoy seguro que si logro conquistarla No creo que soy uno más del montón Soy sincero, soñador, atractivón Tampoco me creo que soy un bombón Simplemente tengo corazón Estoy dispuesto a darlo todo por ti No quiero impresionarte sino enamorarte No tengo carros, no tengo lucros para darte Pero busco la manera de agradarte Tal vez sea tonto decir que te quiero Pero te juro esto si es verdadero ¿Cómo llamarla esta clase de sentimientos? Si solo quiero estar contigo que me importa el tiempo Tengo unos recuerdos para sobrevivir Y cuando decidas regresar con ese infeliz Porque nunca dices nada que sientes por mi Quiero pensar que eres para mi Loco por verla, loco por tenerla Loco por pensarla, loco por amarla Estoy seguro que si logro conquistarla Tú en mi vida dejaré de amarla Loco por verla, loco por tenerla Loco por pensarla, loco por amarla Estoy seguro que si logro conquistarla Tú en mi vida dejaré de amarla Loco por verla, su mirada y su sonrisa Porque ella tiene algo de magia y te hipotiza Esto no verla, no puedo tocarla Y mientras me enamoro quiero conquistarla Porque ella forma parte de mi vida ¡Buenas sombras! ¡Buenas sombras!